Los braquetes autoeligantes hacen que los controles sean mucho más cortos. Ya no tengo que hacer tantos locos en las TIC. Yo lo recomiendo porque... Hola, ¿qué tal, chicos? El día de hoy vamos a hacer un control con autoeligantes estéticos. Ahora mi paciente muerde. Ahí ya le extrajimos dos dientecitos acá arriba, las premolares. ¿Cómo has visto los cambios? ¿Ha mejorado? Sí, bastante. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Bien, bien. No me aseguro. Otro estima más elevado. Al inicio como que no queríamos extraer, como que teníamos miedo. Sí, con bastante temor porque sufrí también el dolor. Pero era lo mejor. ¿Y qué pasaría si no te hubiese extraído? Si hubiese como que no se hubiese visto bien mucho diente, ¿no? Sí, ahora estoy contenta. O sea, veo los cambios y sí, estoy feliz. Estamos avanzando con el tratamiento. En este caso de los braquetes, los autoeligantes, es un tipo de braquet que no usa elástico y tiene una compuerta, ¿ok? Nos permite asegurar el arco, ¿ya? Se abre la compuerta con la ayuda del explorador. Ahora, los braquets convencionales son distintos. Vamos a limpiar un poquito los beneficios de los braquets autoeligantes. Las ventajas en comparación de uno convencional no ejercen tanta fuerza, son más higiénicos y los movimientos son más rápidos. ¿Sentiste mucha presión? Bueno, al principio un poco. Un poquito. Pero fue algo aceptable. Pero son más rápidos, ¿sí? Allá, genial. Y los braquets autoeligantes también pueden ser metálicos y en este caso estamos haciendo braquets autoeligantes estéticos. Mi paciente tenía los caninos más chiquitos, más hacia arriba. Ahorita ya ha mejorado. Estamos alineando ya. Y ahora ya puedes ver los derechos, pero la mordida hay que mejorar. Entonces estamos usando bastante elásticos de este lado y está mejorando. El día de hoy vamos a cambiar los arcos. Este es el acero. Es más suavecito, más delgadito. Es un arco más delgadito. Voy a poner un arco más grueso, que no sé si se nota la diferencia, pero es casi el doble. Chicos, los braquets autoeligantes hacen que los controles sean mucho más cortos porque ya no tengo que hacer tanto, colocar los elásticos, las tapitas también, las compuertas son más fáciles de colocar. Yo lo recomiendo porque acomoda mejor lo que es la posición de los dientes. Lo que estoy colocando es alambre de ligadura, chicos. El arco de acero estamos entrando a la etapa de cierre de espacios. Pese a que ya le hemos sacado dos dientecitos de arriba, aquí uno y aquí uno, porque estaban montaditos. Aquí vamos a colocar el de abajo, chicos. Este es director de ligadura. También me ayuda a presionar el arco. Aquí vamos a subir la tapita. Con la ayuda de este alicate, se llama wenga, es un alicate que nos ayuda a hacer la extensión de mis manos. Vamos a colocar el arco adecuadamente. Ahora, doctora, ¿cuándo usted sabe que puede pasar de un arco a otro? Es como cuando ya el arco está flojito, lo sientes que ya está pasivo, le llamamos ortodónticamente decir, para palabras que ustedes me entiendan, es que el arco ya baile. Este arco sí está retentivo, está como ajustadito. Estoy tratando de colocar lo que es la compuerta. Siempre hay que ajustar, chicos, el arco hacia adentro para que no malogre la compuerta. Las compuertas se malogran cuando hay una presión excesiva o inclusive se rompen. Como ya tenemos arcos pesados, que son los arcos de acero, lo que hacemos es colocar en determinada posición. En este caso va a ser así. Abrimos, giramos un poquito, cerramos, para que la mordida se vaya acoplando. Y en todos los casos se usan las ligas con los autoligantes. Va a depender del caso, no en todos, pero sí, con los autoligantes exclusivamente no, sino que se utiliza en todos los casos con brackets. Si vas a ponerte brackets, brackets convencionales o incluso linguales, aquí tenemos los dos arriba, cuando los saques con cuidado. Y acá tres, tres abajo. Y esto se lo saca para comer, ¿ok, chicos? Listo. Entonces, con esto terminamos. Muchas gracias por estar conectados. Ella se lleva sus 30 liguitas para las cuatro semanas y solo se lo saca para comer, todos los días lo cambia. No olvides dejarnos tu like y suscribirte a nuestro canal. Recuerda que todos los brackets son buenos. La única diferencia es el tiempo del proceso y la comodidad de estos. Pero lo más importante es la constancia.